¡Gracias! 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 ¡Vamos, Anita! ¡Háblense! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Marquín! ¡Vamos, Marquín! ¡Vamos, es Truth! ¡Vamos, Marquín! ¡Vamos! Gracias. 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 Vamos. Vale. Vale. Arai. Dale. Sola. L 부em. Y schurrito Nari, 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 Nari. Nari, 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 Nari. Nari, 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 Nari. Nari, 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 Nari. Nari, 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 Nari. Nari, 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 Nari. Nari, 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 Nari. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Infinity! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MLOS S absorbingμαι! portrayo un poco he cantado se va abajo toda Esteban ahínievié No, no, no. Arriba, uno, uno. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, gordo, arriba. A segunda, ahí va, tira el pelotazo. ¡Vale, descarte! ¡Buena juega! ¡Vale! Pará, pará, tranquilo. Tranquilo, Kani, tranquilo. ¡Fuego! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vato, vó! Está bien, está bien, está bien. 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 Está bien, está bien, está bien. 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 Está bien, 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 está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, 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 está bien. ¡Che! ¡Vamos allá los pies arriba de la vuelta! ¡Dale! ¡Che, Mike! ¡Para, vende, para! ¡Che, para, Mike! ¡Corre! ¡Renca! ¡Mira, tirame, tirame! ¡Tirame! ¡Tirame! ¡Mira, tirame! ¡Bien, Mike! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, Gany! ¡Damos por dos! ¡Vale! Falta, falta, falta. Falta, ¿eh? ¡Elinco! Un huevo. 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 Un huevo.